Jugamos aquí, era mi primer clásico y la verdad que lo viví con muchas ganas y me gustó muchísimo la afición, sobre todo que vi muchas camisetas amarillas y mañana está un título en juego y pienso que será de unos partidos más importantes del año. ¿Qué crees que le faltó a Tigres en este semestre para llegar más lejos? Porque estuvo complicado en el final. Sí, pero al final es fútbol. Nosotras siempre intentamos dar lo mejor, entrenamos para ganar todo lo posible y el fútbol a veces te da las victorias, a veces no es posible y el fútbol sigue. Entonces hoy tenemos otra oportunidad de mañana jugar esa primera parte de la final e intentamos ir a por todos los títulos posibles. ¿Y cómo toman los enfrentamientos que han tenido contrarrollados? Porque tú ya acabas de llegar apenas en enero, pero ya se enfrentaron en Liga, se van a enfrentar en la CONCACAF, se van a enfrentar dos veces en el torneo. No sé si en la zona arco se pueden enfrentar, pero son muchos enfrentamientos contrarrollados. Sí, bueno, la suerte que, o por suerte o por desgracia, cuando juegas tantos partidos ya te vas conociendo más y vas a tener que cambiar un poco el sistema o la manera de jugar los partidos contrarrayadas. Mañana va a ser totalmente un partido diferente, estamos jugándonos un título y pienso que los dos equipos, más allá de lo que he dicho de ganar un título, es ganar aquí en Monterrey porque eso va a sonar aún más que solo llevarse la Copa. Bien, y con el tiempo que has estado aquí, ¿cómo perciben los Clásicos Reyes? ¿Tú que tienes experiencia internacional? ¿Qué especial tiene un partido como el Clásico Reyes? Pues, cuando llegué me hablaban mucho del Clásico que cuando llegara me iba a sorprender, pero hasta que no lo viví la verdad que no era consciente de la magnitud que tiene un partido entre Rayadas y Tigres. Para mí fue un partido muy bonito, nos llevamos un empate aquí, como digo es una final muy bonita que van a jugar las dos equipos que van a ir a darlo todo y yo espero que mañana nos vayan con un buen resultado aquí. ¿Cómo se siente el grupo de cara a este partido? Bien, lo que he dicho, el grupo trabaja para seguir consiguiendo títulos, siempre vamos a ir a por más, Tigres tiene que tener un hábito que es ganar y el equipo trabaja para conseguir todo lo posible. ¿Se puede esperar partidos cerrados como los Clásicos? ¿Nadualmente te pides irrayadas por lo que está en juego? Sí, es una final a dos partidos y yo pienso que a veces sí que puedes ser un poco más conservadora en el primer partido para luego en la vuelta materializar todo lo que has trabajado, pero siempre creo que los Clásicos son resultados cerrados y yo pienso que mañana el equipo va a estar muy compacto y muy atento para llevarnos un buen resultado al volcán. En ese aspecto, Jenny, que mencionabas del hambre de seguir ganando títulos, cuando llegas al equipo, ¿cómo las encontraste en ese sentido? Porque Tigres ha caracterizado por ser un equipo que siempre es protagonista. Sí, yo dije que venía a este equipo a ganar y Tigres es un equipo ganador y en la mente de Tigres es ganar todo lo posible, pero como ya he dicho y como ya sabemos, el fútbol es incierto y a veces no sabes, por mucho que te prepares, no sabes lo que va a pasar. Tigres se prepara cada día, entrena cada día para seguir siendo el mejor equipo de México y eso es lo que intentamos hacer, jugar cada partido para ganar todo lo posible. ¿Tú me hubiera gustado que Tigres llegara para estos juegos? Pues no, está muy bien donde esté, para mí es una jugadoraza, tenerla en la liga va a ser un lujo, la gente la va a disfrutar mucho, pero espero que contra Tigres no sean sus mejores partidos y mejor que no esté en este.